Hey brothers que hay yo soy Marky bienvenidos a un nuevo video en este caso estaremos reaccionando a un video de cosas de España que son los tacos la comida amada por los mexicanos pero en este caso estará siendo en España en este caso vamos a ver un video que es de la señorita soy Elisa voy a dejar aquí el canal en la descripción y el video para que vayan directamente con ella a ver el video original obviamente y me voy a estar reaccionando a este video espero que le den mucho apoyo muchos likes y comentarios para saber que tipo de videos quieres que yo reaccione en este canal sobre los españoles como ya lo saben próximamente o estoy planeando irme a España únicamente después de que pase todo este tema de la cuarentena y pues todo esto que ha sido un poco difícil para todo el mundo pero pues nada voy a estar por allá muy pronto espero quiero y deseo estar en España viajar por allá no conozco mucho de México sinceramente pero quiero vivir en España y venirme de vacaciones a México 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 es un país grandioso hermoso y mucha cultura y colores y todo pero la economía no es un tema que me agrade mucho no hay muchas oportunidades para todos en España no sé si lo haya y voy a arriesgarme irme para allá así que denme trabajo por favor no voy a callar vamos a iniciar con este video y dejo aquí abajo mi Instagram por si me quieren seguir por ahí a veces subo fotos historias de más sobre mi vida cotidiana y si quieres decirme algo muy puntual pues mándame un mensaje directo por Instagram y yo lo estaré leyendo que en YouTube me han comentado muchos y quiero hacer un video específico sobre leyendo todos los comentarios sobre todos ustedes que me han dado información sobre España incluso sobre mi primer video que subí de reacción a España 12 mitos o algo así la verdad no me acuerdo eh sobre que muchas cosas del video estaba mal así que me gustaría que posiblemente haga un video no sé si ustedes quieren que haga un video sobre eso así que nada déjenmelo en la caja de los comentarios así que vamos a continuar así que me déjenle like veanlo todo y vamos a darle a este video que es sobre los tacos en España let's go ok ni la carne la carne la carne está medio no es así como que no es todo bueno pésimo 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 no definitivamente se ve mejor de lo que parece soy Elisa vayan directamente a su canal amigos bienvenidos una vez más es mexicana no sé si de la ciudad de México o el estado de México realmente los dos tienen el acento muy parecido pero mexicana obviamente si es pero no sé si del estado no sé soy Elisa vayan directamente con ella a comentarle y a preguntarle y ya está soy Elisa Sam directamente en Instagram vayan con ella yo ya estoy en una super mega avenida entonces a lo mejor hay muchos coches pero el día de hoy ya no sé que extrañaba vamos a ver un video más de comida ya saben que me encanta probar cosas nuevas aquí en España me encanta decirles que tal está en España también me gustaría a mí y pues sí como seguramente hay en el título de aquí abajo el día de hoy amigos vamos a probar nada más y nada menos que tacos mexicanos porque estaba viendo hace unos días que bueno descubrí que hay como ciertos lugares mexicanos como restaurantes mexicanos aquí en Zaragoza vive en Zaragoza realmente soy muy malo para saber en qué parte de España está Zaragoza las ciudades de España por ejemplo este como parque se ve muy bien se ve todo muy limpio es algo que me encanta de España que los lugares que han salido obviamente habrá lugares que no lo están pero la mayoría de los lugares que he visto videos todos absolutamente todos están limpios así que like por eso para España y vamos a darle esto en Zaragoza mexicana tacos así que dije vamos a probarlos vamos a probar que dicen que tienen unos muy buenos tacos así que dije vamos a probarlos vamos a comparar se acuerdan que hace unos cuantos meses yo hice un video de probando tacos comparándolos de precio calidad más o menos lo que vamos a estar haciendo aquí pero la diferencia es que son en España entonces digo una cosa es en Estados Unidos y otra cosa no sé Argentina Chile Perú pero España es otro continente totalmente diferente entonces pues siento que está más difícil a lo mejor encontrar como ese sazón mexicano así que pues nada ustedes van a acompañar durante toda esta experiencia vamos a ir a tres lugares diferentes así que no se despeguen ahorita estoy esperando a mi amigo Pablo que no tengo idea de dónde está porque pone que me va a acompañar pero bueno no les hago más rollo y comencemos con el video estamos en camino en el camino y estoy esperando a mi amigo Pablo ay su ritmo su risa estamos perdidos oficialmente estamos tratando de llegar al primer restaurante y ya valimos cacahuate ¿cómo se llama? se llama valer cacahuate es valer caca valer valer sabes que no no le encontramos no pasó nada ahí y ya está nos perdimos y se llama la quebradora el restaurante o la taquería se llama la quebradora hay una canción que se llama la quebradora que es del recodo que es que peladita busquenla taquería oye literalmente taquería ¿mexico? no sé si sean mexicanos el restaurante mexicano sería un punto eh sería un punto de que realmente los tacos sepan buenos ¿estas son las probaciones amigos? cervezas, margarita ¿10 euros? ¿what? ¿10 euros cerveza y nachos? ¿por qué? x no va a estar preguntando eso ¿10 euros? ¿cuánto es 10 euros? ¿200? ¿como 220? no sé, por 10 ¿como 300? no sé, pero más o menos 300 pesos aquí son 10 euros allá más o menos en lo que mi cabeza dice ¿cómo tienes amigos? cervezas, margarita ¿sé? ¿sé refresco, 4 euros, 8 euros ¿sé mexicano? pero creo que los tacos están aquí ojo tacos tacos pastor ¿ok? de pastor, alambre, bistec, cochinita o sea, ¿cuánto son 9,50? alambre 9,50 euros no sé cómo contesté, pero creo que las tapas por lo que he escuchado, por lo que he visto no sé si el video sea repiciente pero las tapas cuestan un euro, ¿no? según yo o no sé, o la cerveza cuesta un euro y te dan una tapa o algo así tengo muchas ganas de hacer eso joder, ¿qué ganas tengo? de irme a España me va a callar vamos a leer tantito pastor deliciosa carne de cerdo con piña cilantro y cebolla marinada en achiote y chile guajillo servida en tortilla de trigo alambre 3 unidades supongo salteado de bacón supongo que es bacon tocino ternera cebolla pimiento champiñones queso y servida en tortilla de trigo bistec salteado ternera vamos a seguir viendo porque me está dando hambre oye me he comido aquí decía aquí decía aquí decía o sea ¿cuántos son 9.50? 9.50 para el cambio donde hizo el S posiblemente ahorita esté más elevado el euro pero son 202 pesos ¿cuánto en 37 centavos? oye me he comido 5 tacos por 30 pesos 6 tacos por 30 pesos no manches eso sí los tacos aquí son baratísimos que te venden 5 tacos por no sé cuántos dijo 30 pesos supongo que sí a 2 el taco a 8 el taco depende del lugar pero hay tacos o sea de tortilla grande y hay tacos así si quieren luego hago un video comiendo tacos por la calle y así pero les comento hay tortillas grandes que este video se va a hacer larguísimo hay tortillas grandes y hay tortillas así ¿no? y esos cuestan como 6, 7 pesos y con 6 yo me lleno con 7 o 8 tacos de esos pero bueno me voy a callar no pienso intervenir más delicita carne con saldo con piña por favor chequense esto de aquí que dice tortillas extras por 40 centimos que son como 9 o 10 pesos o sea cuando es una tortilla te cuesta muchísimo menos literalmente increíble tortillas es que estoy de acuerdo con lo que dice pero dice tortillas a lo mejor te dan unas 5 10 tortillas y el taco viene de una o dos tortillas realmente un taco pues te las tienes que comer con las tortillas que es aunque posiblemente si tiene mucha carne se te cae la carne y le puedes pedir al taquero al señor taquero que te pide que te dé una una tortilla extra para comerte lo que se te cayó pero ahí dice tortillas no creo que sea una tortilla por 8 pesos sería demasiado ¿estás por cubiertos? oye ¿quién se come tacos con cubiertos? nadie nadie ok vamos a analizarlo ¿qué dices Pablo? nadie en la vida se come tacos con cubiertos hasta ahorita se ve bien se ve bien se ve bastante mexicano excepto por el limón el limón si el limón aquí te mostró si si no te cheque la naranja también fuera piñas y la entrito la tortilla se ve tortilla real tortilla real dice ¿estás lista para esto? voy a caer a la salsa ah si claro tenemos que esperar las dos amigos ay gracias o no se para que vale pica mucho lo saca por ok gracias creo que no sabía que somos mexicanos es un reto o sea si hay un español que pica mucho significa que para un mexicano pica poco posiblemente tengo que descubrir eso posiblemente haya españoles que coman mucho picante se pica no se pica mucho una dos ha de ser puro puro chile o algo así ojo eh hasta ahorita muy bien la tortilla está muy mexicana ¿no? si es buena tortilla la carne está igualita no le piden nada a una carne del pastor de México total no muy México es que saben que el trozo está en la carne la carne está súper bien sazonada o sea el sabor del pastor está súper súper intenso y la carne está bien cocida la piñita la cebolla lo justo cilantro amigos sabe igualito a un taco el pastor no sé qué decirte no me lo quiero acabar yo creo que lo único que le falta a este lugar es una buena salsa porque esta salsa es como salsa no de taco ya saben no de salsa roja no de salsa verde como le falta la salsa hecha aquí en casa ya saben dato número uno de los que nosotros los mexicanos nos fijamos en un puesto de tacos que no pienso decir muchas cosas pero es en la salsa aunque los tacos estén extremadamente buenos y la carne esté muy buena si la salsa no es muy buena si no tiene un picor delicioso si tiene un sazón un sabor muy rico realmente ese lugar no vale mucho la pena porque en sí lo que acompañas con los tacos es una buena salsa y si no está buena la salsa pues como que no está muy bueno el taco así que le rebaja el nivel del taco aunque el nivel del taco está muy bueno con la salsa lo baja un dato curioso no sabes saber de aquí para este taco sería excelente pero el taco ¿cuánto lo pones? un nueve un nueve sí lo mereces lo mereces yo creo que ese video se va a hacer muy largo pero discúlpenme no me esperaba que el primer lugar que fuéramos fuera tan bueno tan bueno como si no nos decepcionamos con los próximos ahora espero que no imagínense sería muy triste que al final es que como íbamos a ver cuál era el mejor pero bueno no tienen los guardados esta es la cuenta amigos nos salió 13 euros porque pedimos dos aguas pero vean los tacos al costar 9.50 entonces no manches aprecian los tacos aprecian los tacos cuando los tejan amigos 200 pesos por 3 tacos que realmente están a una cuadra de distancia es mucho mucho dinero ahí está la quebradora y de este lado está Disco México que es nuestro segundo destino ni siquiera en los restaurantes buenos 3 tacos 200 pesos creo que no creo yo que no ahí ya ven comida auténtica mexicana vamos a ver qué tan auténtica está ok aquí deberían deberían un tema interesante que yo creo que sería relevante es decir si los cocineros o la persona que creó el restaurante es mexicano para saber si realmente los cocineros son mexicanos tienen sazón mexicano o los españoles aprendieron el sazón de la comida mexicana estarían muy guapos a ver eso ¿eh? interesante amigos para ataquear dos unidades tortillas de maíz rellenas de nuestro gran sabor a México ayajá al pastor como México de Efe 6,50 al estar más baratos pero solo son dos uy solo son dos o sea están más caros o sea cada taco te viene saliendo una ración viniendo los tacos al pastor carne adobada pasada por la parrilla va acompañada con un trocito de piña y cebolla nosotros pedimos unos tacos al pastor unos nachos y también me pedí amigos claro que sí tenía que probarlo una horchata porque aquí había horchatas cuesta una horchata casi dos euros póngalo unos 48 casi 50 pesos por una horchata más o menos coño no me metas no me metas en un chico impresionantes coño ala está muy buena si está buena ala se le quedó ala ala tío si sabe mucho a una de México no es la mejor chata del mundo pero si está buena la de esta rica la de esta rica a la horchata le damos un un 7.5 un 7.5 un hielito fría creo que le falta una pizca de canela arriba gringos pero bueno vamos a probarlos aún así el guacamole también hay como un pico de gallo aquí los nachos no se ven muy buenos los únicos nachos buenas excelentes que yo he probado en toda mi vida son los de Six Flags y una delicia putos nachos guacamolín si eso sea un parecido con la cocina mexicana de verdad olvídate es verdad tío amigos espero que hayan escuchado ese comentario de la señora solitariamente fue la señora que pasó o fue una señora que se dio del chocolate eso fue una señora que pasó y que nos dijo eso say what say what bueno espero que los tacos estén buenos ¿de qué son esas salsas? de sabanero con chocolate ¿con chocolate? fuerte ok recomiendo que un poquito leve con discreción ok ok gracias habanero con chocolate nunca lo he probado el habanero huele fuerte igual se dieron tacos que se dieron tacos tengo hambre se dieron cuenta que ahí tiró un poco de salsa pero habanero con chocolate no me imagino que sepa eso el habanero es uno de los chicles más ricos que he probado sin albur me encanta el sabor del habanero es una delicia ah si este huele potente habanero con chocolate habanero con chocolate habanero con chocolate pica buenísimo esto es horrible necesitamos así pica buen pica un buen malo no hay idea horrible es que vean esto en este momento tiene el símbolo de muerte pero tiene una cosita aquí de que no te la comas nunca pensé que una salsa sabanero con nunca pensé que una salsa sabanero con chocolate iba a picar tanto sabanero obviamente para todos los que van o salen y salen a comer cuando pruebas una salsa sola obviamente te va a picar porque no tienes una disolución no sé cómo decirlo pero que te la comas con otra cosa ¿sabes? nunca te vas a comer una salsa sola nunca aunque esté muy buena pero no sería una cosa buena probarla con un pedazo de carne para saber si realmente pica mucho y si sabe buena y si se acompaña con esa carne soy experto en putos tacos vamos a las garmachas ya eran los tacos se ven creo que tienen mejor pinta que los pasados se ven más mexicanos estos ¿no? se ven con más carne la piña si oye la piña va la piña va como asada la piña va como asada la piña va como asada se me antojó tengo muchísimo hombre no definitivamente se ve mejor de lo que parece aunque ni la carne la carne está medio no la siente decir como que difícil de mascar no está tan cocida si no no está tan cocida no es todo bueno pésimo pésimo como por un taco o sea que está caro pero estaba muy bueno en cambio este taco ni siquiera estaba bueno entonces no se vuelve a Distrito México Ups Halos freso estamos freso estamos subiendo el nivel bien que freso yo tengo uno no quiero ni ver los fresos a ver tacos nachos quesadillas mex dice yo creo que este está como un poco más de vingarizado amigos estamos llegando al tercer destino que se llama Halos aquí está el menú si está como que mexicano pero también está como medio gringo como que hay burritos y cosas así entonces pues creo que está un poco más dudosa procedencia pero está más elegante por adentro por lo que vemos vamos a entrar a ver que tal vean les digo que no suena tan mexicano porque no nada más como mexicano sino que es mexicano tiene ensaladas tiene mexicanos los que son de México o de la ciudad de México se parece esto tiene verde y así al hay un restaurante que se llama la casa de Toño que está deliciosa la comida no venden tacos pero venden comida mexicana obviamente tiene hamburguesas entonces como que tiene de todo un poco nosotros vamos a pedir los tacos de alambre que son tortillas de hey tortillas de trigo con carne de pollo mechado pimientos rojo verde cebolla lechuga en juliana y queso cheddar ok creo que no suena tan mexicano como les dije ni el queso cheddar pero no perdemos nada probando 20 minutos ni el queso cheddar la comida llegó bastante rápido eso un 10 para mi esa tensión estuvo muy rápida fue más rápido que en otros lugares pero tiene mucha lechuga no sé que sea esto tiene cebolla morada eso es un plus pero creo que el alambre no va con cebolla morada ok definitivamente eso es lo más lejano a unos tacos que he visto en mi vida es que esto parece como tinga amigos definitivamente esto es tinga vamos a prepararlos como se debe pero la tinga es eso básicamente ahora viene la verdad del momento amigos lo que hemos estado esperando y ya sabemos que van a estar medio gringos pero vamos a ver que tal definitivamente no es alambre no es alambre no tiene nada que ver con alambre pero es tinga con queso cheddar así que sabe ok nice no se quejoda el sabor me cuenta que tiene como crema ácida no la crema crema media crema de México nada o cualquier otra marca sino que es crema ácida la que usan en restaurantes gringos entonces esto le resta definitivamente mucho sabor no sé amigos como cuando leí alambre tacos de alambre en el menú me imaginaba como carnita ya saben con los pimientitos así yo no sé yo no sé realmente qué donde está el pimiento rojo y el pimiento verde esto no lo tiene nada tiene queso cheddar tiene bastante queso cheddar y muchísima leche o sea no está mal pero sabe mucho como la pinga que hace mi mamá en mi casa entonces no sé ok el alambre no es alambre yo no sé por qué eso se llamaba un restaurante mexicano pero bueno considerando que no lo es considerémoslo como un gringo yo creo que le doy un 6.57 y pues esta fue la cuenta amigos si los tacos nos salieron 8 euros con 50 centimos o sea que cada taco nos salió en más o menos 90 pesos definitivamente creo que fue el lugar más caro y bueno esperemos las conclusiones finales y bueno amigos ahora si las conclusiones finales creo que ustedes ya pudieron haber visto creo que ya fue bastante obvio en primer lugar tenemos a la quebradora es que fue como la quebradora conforme fuimos yendo fue bajando la calidad fue bajando como que no de emoción porque estuvo cool pero si fue bajando como que ya saben lo parecido a los restaurantes mexicanos a los tacos mexicanos no se olviden de darle una like voy directamente con soy Elisa así que nada me sorprendió sobre los tacos que hay en España obviamente no todos tenemos el mismo paladar no a todos nos va a saber exactamente igual los tacos posiblemente los primeros que probó si sepan muy buenos porque les puso un 9 y a los otros el agua de horchata también tengo ganas de probar el agua de horchata así que nada pues este fue el video me pareció curioso y muero más ahora de ganas por probar comida mexicana hecha en España y tengo que hacer un video de comiendo comida española en México obviamente voy a traer toda la comida hacia aquí hacia mi casa porque no puedo comer en restaurantes pero lo estaré haciendo si es que dejan mucho apoyo a este video así que nada me despido y espero que les haya gustado demasiado este video tanto como a mi soy Elisa vayan directamente con ella voy a dejar aquí el enlace en la descripción de su canal y del video especifico para que vayan directamente con ella y pues nada me despido por aquí déjenme un like un comentario y esas cosas apóyenme en Instagram si tienen alguna duda o recomendación sobre algún video vayan a Instagram y déjenmelo por mensaje directo así que nada cuídense mucho porque soy mi man y nos vemos muy pronto por acá adiós adiós